Martes 18 de mayo del 2021, soy la maestra Sue. El día de hoy vamos a ver lo que son los sonidos, qué efectos producen las interacciones de las cosas. Van a leer la página 105 de Ciencias Naturales. Aquí vemos la producción del sonido. Necesitamos un objeto que vibre, cualquier, puede ser la voz de una persona, una radio. La transmisión son las vibraciones, es la forma en que se transmiten las ondas de sonido. Y la recepción es nuestro oído, donde llega todo lo que es el sonido. Entonces existen diferentes tipos de sonido, pueden ser graves, agudos. Los seres vivos siempre estamos rodeados por sonidos, por ejemplo, un zumbido de una mosca, la lluvia, el canto de algún pájaro. Los murciélagos y las ballenas se escuchan bajo el agua y a grandes distancias. Los murciélagos, incluso en la oscuridad, en las cuevas, así es como se comunican. El sonido y las vibraciones depende de los objetos y qué tan cercanos estemos de ellos. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde no hay muchos objetos, el sonido se escucha incluso como un eco. Eso es porque se propaga en el aire y nuestros oídos lo perciben sin que haya hecho acústica antes en ningún otro objeto. Existen diferentes tipos de ondas, como las que ven en la imagen, con el número 2 de transmisión. La transversal, que se usa en el agua y que se puede ver al lanzar una piedrita o algo. Y la longitudinidad, que es la que tenemos aquí, donde estamos nosotros, aquí afuera. Y nos vamos al experimento de la página 106 y 107. Van a necesitar una regla, de preferencia a veces de plastiquito, y un reloj del analógico, del que tiene el segundero. Si no tienen, díganle a su mamá que les haga más o menos lo que es el sonido. Con un espejito o con algún objeto pequeñito ahí cerca de su oído y a la distancia que les dice su experimento. O pueden usar un reloj grandote también, si lo tienen ahí en la pared. Van a utilizar lo que es, en el primer experimento, la regla y el reloj, y en el segundo, la regla, pero no la vayan a poner encima del reloj, sino que lo ponen separado. ¿Sale? Serían esos dos experimentos, página 106 y la página 107. Nada más. Cuídense, los quiero mucho, los veo en el próximo video. Bye.